Bueno, vamos a intentar, a ver si sale bien el vídeo, grabar como se engancha un semiremolque. Primero nos situamos y nos tenemos que asegurar de que el burlón vaya a entrar allí. Hay que situar la rueda justo recto con el semiremolque y la suspensión del camión, por lo menos yo lo hago de esta manera, la bajo y ahora cuando está lloviendo también forma falta de este trabajo. Se ha vuelto a cortar, vamos a ver, sin la que está cayendo. ¿Por dónde íbamos? Que yo por lo menos bajo la suspensión, ¿vale? Y hasta que la quinta rueda esté debajo del semiremolque. Vale, complicado grabar así, pero bueno. En el magneto subimos la suspensión. ¿Veis cómo se ha notado que se ha apoyado? Seguimos subiendo. Vale, pues una vez que se ha notado que se ha apoyado en el semiremolque. Vamos atrás. Pasito. Ha sonado, ¿no? Ahora, ponemos marcha para adelante, damos un empujoncito y nos aseguramos de que está enganchado. Y correcto, está enganchado. Siguiente paso. Si podemos seguir subiendo la suspensión, ¿vale? El mando está ahí de normal. Esto por lo menos en el Mercedes, ¿vale? Le seguimos dando para arriba. La subimos todo lo que podamos la suspensión. Pues así. Está cayendo. Y levantamos las patas de semiremolque. Nosotros côté con el suelo, leinedamos, no nos aseguramos de instalar que ent Gymnaya fueron saliendo de 10 oa. No nueve detrás de nuestrakamera. Ya está cayendo del sur36ube de Montero. Eso es así. ¿ vomitar el interruptor? Sí. Tengo 15 minutos. Vamos a intentar después bocarlas de mi España de lawista. Bueno, habilitado otra vez han estado Haciendoalle hecha del suelo. No se va a caer, no se va a caer Por eso hay que levantar el remolque Así nos cuesta menos trabajo levantar las patas Ahora voy a enchufar los cables Estoy poniendo de agua Enchufar los cables lo suyo Con el moto parado Luces apagadas Vamos a ver como podemos grabar esto El Movistar 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 Vuestro Guante pero bueno, esto siempre va a hallar. ¡Suscríbete al canal! Está perdiendo aire esa manguera, claro, cuando nos arranquemos vemos si pierde más aire. ¡Coño, no voy a poder ahora! Vamos a arrancarlo a ver si no pierde aire. Asegurando. No, parece que no pierda aire. A fin que... A su sitio... Vale, le quitamos. No, no remorque. Vamos a colocar la suspensión. No hay presión de aire. ¿Ves? Este chico está encendido. Como que la suspensión del camión está levantada. No hay uno. Vale. 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 Pues ahí algo está perdiendo. Vale. quitándonos el freno a mano y en el mercedes por ejemplo si le da a este botón es para bajar la suspensión como tenemos cerrado la puerta de remorque pues ya lo que queda, el botón enganchado bajamos un poquito para delante vamos a cerrar las puertas y antes de salir hay que asegurarse de que todas las luces funcionan y demás ya que el vídeo no estaba grabado muy bien pero bueno entre la lluvia además es lo que he podido y voy a ver ahora por qué pierde tanta presión de aire bueno un saludo, hasta luego listo